...del campeonato, este se acaba, que bien nos lo hemos pasado y tendremos que irnos tan rápido como estos chicos porque está a punto de jugar la selección española de hockey y hierba así que en cuanto acabe la final vamos a poner el punto de final a este campeonato del mundo de Pekín 2015 que nos ha dejado momentos inolvidables uno de los mejores campeonatos de la historia sin duda y para ponerle la guinda aquí están los selevos del 4x400 para disputar la última final de los campeones la selección de Estados Unidos siempre es favorita en esta especialidad este año prácticamente todos los equipos van a competir esta final con la mejor marca realizada en la semifinal aquí en este estadio olímpico exceptuando Bahamas que no se clasificó porque fueron descalificados está en juego la medalla de oro y también la clasificación en el medallero porque Kenia y Jamaica ahora mismo tienen las dos selecciones 7 oros Kenia es primera de medallero porque tiene en total 16 medallas Jamaica es segunda porque tiene 12 si los jamaicanos del 4x400 y los jamaicanos del oro Jamaica acabaría también el campeonato en la primera posición Estados Unidos son terceros con 5 oros bueno pues el punto de arrancar la última carrera del año pues Rusia, Cuba, Trinidad y Tobago Bélgica, Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia y Jamaica última carrera de este campeonato del mundo de Pekín en la misma Tulio que piñas la ear tenemos necesitan la segunda parte del no de la Comunidad del Espanyol es la idea que se ha usado losibenos están tratando un último disparo y a correr de este campeonato el mundo de Pekín con el 4x400 con Estados Unidos intentando conseguir la sexta victoria consecutiva en un campeonato del mundo y esperando que no les pase a los chicos del cuarteto más fluido lo mismo que les ha ocurrido a las chicas del cuarteto femenino de momento está corriendo David Berburg por Estados Unidos Mamey Brand es el francés Raval Jussi el británico que ha hecho un gran campeonato metiéndose en la final por Gran Bretaña Jonathan Mourley por Bélgica y Rennie Poe por Trillet Obago el jamaicano es Peter Matthews Llega momento del primer cambio del testigo vamos a ver quién entrega en primera posición si Jamaica Francia Estados Unidos están todos ahí en nada van a pasar cuando termine la curva a la calle libre y situamos la carrera por Estados Unidos está corriendo ahora mismo Tony McQuay Tony McQuay por Estados Unidos el británico es Delano Williams y por Trillet Obago Lalonde Jordan Lalonde Gordon es el que está con el estadounidense luchando por la primera posición con Tony McQuay Tony McQuay y cabeza Trillet Obago en segunda posición y Gran Bretaña en la tercera con Maika en la cuarta buena apuesta la que está haciendo Tony McQuay para Estados Unidos cuando llegan ya los segundos revistas a recta de meta con Ladon de Gordon realizando un buen final para adelantar a Estados Unidos entregar en primera posición Trillet Obago ahora corre por Trillet Obago de Bryson Nelup es capaz de adelantar a Ladon de Trillet Obago y entregar en primera posición Estados Unidos por detrás están progresando muy bien los jamaicanos está corriendo Rashid McDonnell por Jamaica que se ha colocado en la tercera posición adelantando a Jarry Tan el británico siguen los atletas de Trillet Obago en primera posición sigue Leon Lendore en cabeza seguido por el estadounidense Nelup no va a quedar pendiente del último relevo y está progresando muy bien qué pedazo de relevo también Kevin Bourdie para entregar en tercera posición Pérsica por delante llega el momento de la Sao Merit el campeón en veteranismo la Sao Merit contra el joven Meysel Federio en esa pelea va a estar la medalla de oro vamos a ver si los belgas pierden la medalla de bordo se lo estaba haciendo pero está llegando como un tiro el jamaicano está llegando como un tiro a Simon Francis para colocarse en la primera posición como adelantado a la Sao Merit y a Meysel Federio el jamaicano el jamaicano de Chaylon Francis para colocarse en primera posición pero tiene detrás al gran La Sao Merit que no va a dar la batalla por perdida la Sao Merit luchando con Francis Federio también está acabando muy bien el partido del campeón de Europa por delante de la Sao Merit en primera posición para darle la victoria a Estados Unidos y Cedeño le va a dar la segunda posición a Trillet Obago y el grande va a ser para Gran Bretaña gran posta de Martin Rory el campeón de Europa al final los jamaicanos ha salido muy fuerte demasiado llega un Francis como un tiro pero al final lo ha acabado pagando en la recta de meta así pues sexta victoria consecutiva para Estados Unidos de la mano de la Sao Merit con ese crono mejor marca mundial del año 257-82 para Estados Unidos para David Berburg, Tony McQuay, Bryson Nellum y la Sao Merit 257-82 para el cuarteto de Estados Unidos en esta final del 4x400 que gran final de Macell Cedeño el conocísimo atleta de Trillet Obago y ahí están los británicos celebrando la medalla de bronce medalla de bronce para Gran Bretaña que gran posta de Martin Rory Tidane de Tobago ha sido el récord nacional con 2.58-20 y Estados Unidos con la Sao Merit y también con un nuevo título de los jamaicanos a final han quedado cuartos oro para Estados Unidos, plata para el Tidane de Tobago y bronce para Gran Bretaña e Irlanda del Norte es el último podio de estos campeonatos del mundo de Pekín 12 de 15 una maravillosa carrera para poner el broche final en este campeonato del mundo extraordinaria han ganado los de siempre, pero han hecho una marca increíble, 257-82, luego un récord nacional, el equipo de Trinidad y Tobago, ha sido una carrera maravillosa con toda la emoción y como decíamos, un broche final fantástico para este campeonato.